¿Ya vieron esto? Efectivamente, es el colmo de la arrogancia. Les digo que el poder los vuelve locos. A los tontos los vuelve imbéciles. En medio de la tragedia, en medio de la crisis que está viviendo el Estado de Guerrero, cuando no se ha atrevido a pararse y darle la cara a la gente, presume que siempre ha ganado en la captura. Les repito, es un gobierno criminal, un gobierno de mediocres y además un gobierno de arrogantes. No se dejen callar. Gracias. 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 Gracias.